Pues, aquí tenemos una problemática, fijaos las obras ahí, este giro es muy complicado, con el remolque igual le puedo dar a los conos. ¿Cuál sería el plan B? Fijaos lo que estoy haciendo, yo quiero salir por esa vía, pero lo que hago para evitar cualquier incidencia con la señalización de balizamiento, pues lo que hago es dar la vuelta completa de forma que atacaré ese paso tan estrecho, lo atacaré de forma más cómoda, ¿veis? Estamos dando la vuelta a la rotonda y de esta forma, yo ahora estoy mirando también el retrovisor interior, me voy cerrando un poquito el interior, veis que el compañero, pues también pasa justito, los conos están tirados porque no se ha señalizado bien, pero viniendo desde esta postura, claro, puedo sortear mejor este paso estrecho que cuando había salido, ¿no? Os acordáis, en la salida era muy muy cerrada la entrada, ¿ok? Venga, buena ruta.